La Cerámica Grande 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 Que elegante para quedarse con el balón Un obsequio el del Villarreal Falta y ahora defender el tiro libre Dani García A ver si esto trae peligro Y ahí está Pueden aprovechar ahora desde el corner la gran pregunta Tiro de esquina y no más Dani García Ahí la está recuperando después de la intervención Etienne Capué Buena recuperación Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Ahí están buscando aprovechar la ocasión Ahí están buscando aprovechar la ocasión Buena Vaya providencial recuperación de pelota Comete la falta de la atleta Y Klum se viene tiro libre para el rival Se está quedando sin recurso y lo están apurando José Luis Morales José Luis Morales Juan Foy Juan Foy Aizamandi Samuel Chukwitze Habrá un minuto de tiempo agregado Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Sin distracciones Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Logra tapar bien el valor De Marcos Muniain Foy quien ya aquí Williams Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez Esta puede ser buena Morales Llegó a cortar bien el centro Ataca va para adentro Se ha lucido con esa intercepción Del partido Podemos hablar Pero no nos da para tanto Porque es muy aburrido Vamos a ver que encontramos Para alegrar un poquito este partido Porque Pobrecita la pelota Mirá como se le están cayendo las lágrimas La están maltratando Y encima No generan peligro de gol A ver si sale algo de esto Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Y hasta acá terminó todo Una lástima Gerard Moreno Morales Morales Uy Casi lo abre Pero esto sigue Se lo hacía La definición Fue desastrosa Y se perdió la primera oportunidad de gol Y es la titular Con el 22 Nuevo Día En 20 minutos Se termina todo Morales Hasta ahí llegó la jugada Dani Parejo Morales Acuerda que te puede ser la acción defensiva del día Iñaki Williams Muniain Iker Muniain Jugando con más corazón Qué cabezas se vienen ahora Para intentar el triunfo Muniain Dani García Aquí con este lo ganan Qué bien Cortando ahí Maravilloso En 5 minutos Sacan el cartelito Raúl García Que hubiera defendido Si fuera por la afición Este empate Ya se hubiera roto Gerard Moreno Si lo clavan Lo ganan Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía Se termina el partido Con todo igualado Comienza la primera parte Ya lo saben Díganlo en casa 1, 2, 3 2